Por supuesto, Unidos Podemos no aplicaría los recortes que se están anunciando, que además se derivan de, entre otras cosas, las políticas irresponsables aplicadas por el Partido Popular, como es la reforma, la rebaja de los impuestos aplicada en el año pasado, que explica en gran parte la desviación del déficit público. Nuestra perspectiva es que España no tiene un problema de gastos, sino precisamente lo contrario, un problema de baja recaudación, y lo que hay que hacer es mejorar la progresividad fiscal y luchar contra el fraude para garantizar una buena financiación de los servicios públicos. El enfoque que desde Unidos Podemos proponemos es que hay que garantizar un crecimiento suficiente de las pensiones y que lo que hay que asegurar es la financiación de estas pensiones a través del sistema fiscal en general. Es decir, hay que mejorar la financiación del sistema de pensiones. Que debemos abordar la reestructuración de la deuda de los hogares que, por circunstancias relacionadas con la crisis o el desempleo, tienen dificultades para abordar la deuda hipotecaria. Habría que aplicar algún tipo de reestructuración de este tipo. Y respecto a la deuda pública, lo que pensamos es que fundamentalmente hay que concentrar la atención en la parte de la deuda pública que se deriva del rescate financiero, el rescate a la banca. Y lo que proponemos es que, igual que ha hecho, por ejemplo, en Holanda ING, que ha devuelto ya las ayudas que se le prestaron al concepto de rescate, que los bancos españoles, conforme vayan mejorando su posición, también se hagan cargo de la devolución de esta deuda asociada al rescate bancario.